El titular de la Secretaría de Educación Pública, SEEP, Esteban Moctezuma Barragán, reafirmó el compromiso de la dependencia que encabeza para continuar colaborando con Canal 11, en todo lo necesario para la nueva transformación del país. En ese sentido, Esteban Moctezuma agregó que, especialmente, en la colaboración en tareas educativas para cumplir con la vocación educativa por la que Canal 11 fue fundado. El titular de la SEEP en la conmemoración del 60 aniversario de la televisora del Instituto Politécnico Nacional, IPN, dijo que la cuarta transformación dará el marco para que Canal 11 continúe con su perfil de transformación y amor a México, pues tendrá el espacio donde crecer y desarrollarse. Su reconocimiento por la contribución de dicho medio de comunicación en la educación de México y afirmó que sus contenidos han orientado la vida de muchos niños y jóvenes, así como también en sus hogares. Asimismo, el encargado de la educación en México rememoró que el canal del IPN se convirtió en uno de los vértices del proyecto de telesecundaria, pues colaboró con producir series con un gran contendido pedagógico adelantados a su tiempo, de acuerdo con Esteban Moctezuma. En ese sentido, agregó, abrió una ventana masiva, incluyente y accesible a la modernidad, al tiempo que ha contribuido a formar una ciudadanía con valores. Este evento de celebración por los 60 años de Canal 11 tomó lugar en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN y fue donde Esteban Moctezuma felicitó a las autoridades del IPN y a quienes laboran en el canal. Asimismo, el titular de la SEP reconoció la labor de todas las personas en dicho medio para llevar contenido cultural, pues agregó que al sintonizar Canal 11 pueden verse series, teatro, documentales, conciertos de música clásica y películas extranjeras. Por su parte, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, comentó que Canal 11 es un referente obligado de la televisión pública. Asimismo, Mario Alberto informó que la audiencia de dicho canal supera a los 78 millones de televidentes y llega a más de 3 millones de hogares en Estados Unidos. De ese modo, el titular del IPN dijo que Canal 11 aporta una valiosa experiencia que colabora al entorno de aprendizaje que va de acuerdo con la educación 4,0 que lleva contenidos digitales a más jóvenes gracias a su cobertura. Mario Alberto Rodríguez, concluyó que se busca difundir más allá de las fronteras del país la investigación científica y la tecnología mexicana, así como fomentar la vocación por las ciencias y la tecnología. Por último, el titular del IPN informó que respondiendo a la instrucción de Esteban Moctezuma se conformaron grupos de expertos para elaborar contenidos educativos, los cuales están enfocados en despertar en los niños el amor por la física y las matemáticas con enfoque lúdico. Mario Alberto Rodríguez afirmó que este proyecto ya está en marcha. Con información de gop.mx barras epfotos r o g l u m o r a l s c u a r t o s c u r o y arroba a Mario Rodríguez que anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.